En una jornada marcada por la alegría y el compromiso con el bienestar de la comunidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del alcalde de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, entregó el Parque Central con un espacio para que los niños y sus familias pasen momentos de sano esparcimiento, además de paquetes de apoyo para vivienda en esa localidad de Chiapas. En su intervención, el alcalde Rosales Franco expresó su gratitud por la presencia del gobernador y no escatimó elogios al afirmar que Rutilio Escandón es el mejor gobernador que ha tenido Chiapas en toda su historia. Los sacatecos nos sentimos contentos y honrados, no solo por su presencia, sino porque tenemos el mejor gobernador que ha tenido Chiapas en todos los tiempos. Hoy los presidentes tenemos mucha fortuna de tener un gobernador responsable, humilde, humanista, pero sobre todo comprometido porque nos ha resultado. Y yo les pido a todos ustedes, estemos unidos, porque no podemos dejar ir lo que ya llegó, lo que ya se está concretando y es la cuarta transformación. El director general de la promotora de vivienda Chiapas Provich, Freddy Escobar Sánchez, informó de la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda a mil familias de Acala, que marca un mito en la historia del municipio. Por su parte, Ángel Torres, de Obras Públicas, celebró la transformación que vive Acala, resaltando la belleza y funcionalidad del nuevo parque. El gobernador Rutilio Escandón Cadena cerró el evento agradeciendo el trabajo en equipo entre el gobierno municipal y la comunidad. Subrayó la importancia de estas obras para el bienestar y la paz de la comunidad, resaltando la inversión de recursos en proyectos que transforman la vida de los chiapanecos. Acala es un municipio ejemplo de cómo ha venido creciendo, modernizándose. Acala ya es una ciudad muy importante. Acala tiene todo, pero lo más importante es su gente, gente buena, trabajadora, responsable, que es el tesoro más grande, más sobresaliente. Por eso le digo al pueblo de Acala que tenga confianza, que no le vamos a fallar, que vamos a seguir haciendo historia juntos, pueblo y gobierno. Eso es lo que predica la cuarta transformación de la vida pública de México, que es una verdadera sacudida de las conciencias. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo y Fernando Figueroa Montiel, Trascendero Line Noticias.